Buenas Es que estoy en la zona completa y estoy un poco estresada Veamos, este vídeo va a estar dedicado a cómo encontrar recursos de forma masiva Dónde buscarlos y cómo cogerlos Vale, paso el número uno Para conseguir recursos como son las plantitas que estamos ahí viendo O los minerales y tal Tenemos que tener el inventario comprado esto Gathering bag o en este caso Pick eggs Cada uso, o sea, cada vez que picamos algo se gasta uno Excepto otros recursos como pueden ser por ejemplo Vamos a ver, creo que aquí hay en la cubrecida Special Shop A veces te dan de regalo, lo veis Que te dura una hora y lo usas una vez y quedas bufado Y ya no usa esta herramienta, sino que usa esta durante una hora ¿Cómo conseguir los materiales? Pues podemos conseguir estas cositas aquí O podemos ir al Dungeon Resources Que viene a ser el calabozo de los recursos ¿Cómo llegamos? Primero la zona donde espanean estos gorritos Que realmente se entra a través de unos gorritos que se hagan turbantes Son a través de las zonas de conflicto Por ejemplo, Cornus Tiene espaditas en una zona de conflicto Esta zona sería una zona de conflicto Rubio Plateau Curia Todo Weaver Hacia el norte tenemos Norte Saltus y Solte Saltus Todo lo que damos espaditas son zonas de conflicto Y ahí espanean los gorritos que sean turbantes Mira, las zonas nuevas que han introducido Que es Bukala y Alba Jungle Blechett, Duswald Scara Dysel, Burning Sun Todos son zonas de conflicto donde pueden salir esos gorritos Al mismo están cerradas hasta la expansión Pero cuando estén abiertas se irán para lo mismo Y por aquí vemos más zonas de conflicto Y esta zona está abierta Así que aquí sí podemos ir Todo lo que sea conflicto Salen los turbantes Para usarlos, ya sabéis Primero tenemos que haber comprado una tienda general Herramientas O de la tienda esa que te dura una hora Tenemos que encontrar esta cosa que vemos aquí Que la he visto hace un minuto Me he quedado Oh, sí, tengo una aquí al lado ¿Lo veis? Si pongo ratón encima Bueno, de hecho sale aquí Sale Ruru, Brother, Turban Nos acercamos Y lo tocamos Uy, que viene por ahí uno malo Que viene a pegarme Uy, 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 que viene, que viene No, no me cogerás Me he escapado, ¿veis? Acabamos de entrar al Dungeon Resources Esto es Dungeon Resources Que viene a ser una especie de cueva ¿Lo veis? Tiene tres cámaras Vamos a ver Sur Este Y oeste En esta zona central hay dos NPCs Que son los Totoro y Rotoro El del tiempo Y el Teleport Este te saca Este Inicia un contador De tres minutos Una vez acaba Todos los Dungeons Todos los recursos Que han aparecido en el Dungeon Desaparecen O sea, el tiempo máximo que tenemos Trucos para este Dungeon Tenemos las pets ¿Verdad? Eventualmente Nos salen pets Con bonos de Recolectar más rápido O por ejemplo Recolectar Dándonos más experiencia Creo que tengo una de experiencia Crafting ¿Veis? Por ejemplo Este es Gathering Mastering Que significa Que cada vez que recolectamos Nos da más experiencia Aquí nos conviene Una que es Gathering Speed Yo no la tengo En este personaje Voy a sacar esta Por hacer bulto Pero vamos Que imaginemos Que esta fuera La de velocidad Entonces Conforme cogemos Las cosas La barra de recolectar Va a ser más rápida Y nos va a dar tiempo A recolectar más cantidad Ese es el truquito De hacerlo aquí Otro truco Tener un personaje Que tenga estos saltos ¿Veis? Así acortamos camino Y llegamos Al siguiente recurso Que no me interese Lo más rápido posible ¿Qué tipo de recursos Salen? Vamos a ver A ver Que me lo digo Está abierto Sí, vale Esta sala Hay minerales Piedras Meteoritos Etcétera En esta sala Encontramos Algodón Esa especie De lechugas Esa de enfrente Que se ve en la entrada Con estos picos Son los metales Y minerales La contraria Que las del oeste Aquí van a salir Tomate Algodón Pasley Y no recuerdo Que haya algo más Me parece que son los materiales Y el resto de materiales Tipo Silvergrass Chile Barley Weat Cor Ese tipo de materiales Van a salir En la sala del medio ¿Vale? Recordadlo Metales Tomate Cabaje Pasley Eso aquí Y aquí Silvergrass Cor Barley Weat Chile Etcétera Etcétera Saffron Todo esto sale aquí Yo voy a hacer el duño Este una vez Porque Voy a coger los materiales Que me interesan A mi Que viene a ser El tomate Para mi alquimio Y la piedra Para esta mujer Que usa Enchanting Así que voy a iniciar El contador Para que veáis Como funciona Es la primera opción Estamos listos Si Veis Se dispara A los 3 minutos Otra cosa Que sale aquí En el duño Es una única Piedra Que es de oro Que puede salir Materiales cutres Lo veis Estos son materiales Que encontramos En la sala El medio Y si encontramos Esa especie De piña De oro Pues podemos sacar O un material cutre O un lingote De oro Veis Aquí están Los escabajes El tomate Cotton Pasley Creo que no hay nada más Aquí en esta sala Al menos que saca La piña de oro Que yo normalmente Lo que hago Es Hacer una especie De búsqueda Del oro A ver si me sale El lingote Y gano un oro extra Así por la face En esta sala No lo vemos Y el anterior Tampoco lo he visto No me he fijado Vamos Esta es la sala De la izquierda O la sala Del oeste Tomate Cotto Pasley Cabas O cabaje Como podáis decirlo A ver si me da tiempo Vamos a ver No veo más Un minutito Pues más Nos vamos Aquí Y ahora vamos A la sala Del este Son minerales Piedra Meteorito Ahí está Ahí está el oro Esta Si hay suerte Sale un lingote De oro Y nos hemos llevado Pues mala suerte No hemos tenido suerte Si no Pues tenemos Un oro extra Así Por la face Ya está Hay veces que sale A veces que no No ha salido esta vez Mala suerte Me he llevado algo Que no debía Eso sí Hay que apuntar Con el cursor Lo veis Antes me he equivocado Me he pillado algo Que había por alrededor Hay que apuntar Con el cursor Porque si no Podemos apuntar Otra cosa Y sacamos la plata En lugar de la piedra Que me interesaba A mí Por ejemplo Veis lo que tardo En coger una piedra Pues si tuviéramos Una mascota De Gathering speed La cogeríamos Muchísimas más rápido Otra forma De sacar materiales Más rápido Es ir En party de wow En la que hay Cinco personajes Cuatro de ellos Cada uno De una raza diferente Y nos Y se puede seleccionar En la party Los buffos de party Un buffo especial Que se llama We are the one Más conocido Como wow Y ese buffo Nos da Crafting speed Crafting experiencia Velocidad de recolectar Experiencia de recolectar Y no se que más Una cosa que utiliza Unas cuantas cositas Quedan 14 segundos Así que si querían Tirarlos toda la mañana Recolectando Pues os interesa Conseguir una party De wow Y si ya tenéis La suerte De tener una mascota De velocidad Pues ya ¿Veis? Se ha acabado el tiempo Todos los materiales Del dueño Desaparece Ya no hay nada más Que hacer aquí Nada más que irse Al Al muñequito ese Quita la mascota Para que no Gaste energía Bueno Supuesto que esta Fuera la de Gathering Pues nos conviene Sacarla Vamos al tele Pues hablamos con él Y nos saca Y listo Ya tenemos hecho El dungeon Resources Que es la forma Más rápida Que tenemos De conseguir materiales En plan masivo Y la otra zona Que nos queda Pues sería Ir por aquí Por el campo Y buscando Por ejemplo Una piedecita Y sacarla Forma de encontrar Mucha cantidad De gorritos turbantes Pues básicamente Va explicando Estos materiales De todo El canal Cuando veis Que hay poquitos Vais al CH Cambiáis de canal Echáis un vistazo A ver lo que va saliendo Y en la misma posición Donde salen Los materiales Por ejemplo La piedra Que había aquí Puede Salir un turbante Mira veis Allí hay uno ¿No ves? Comparten El mismo hueco De donde podría Haber salido Una planta O una roca ¿No ves? Aquí hay otro turbante Ruru Border turba Le damos a entrar Ya que estamos Y vuelve a empezar Muñeco del tiempo Muñeco del teleport Para salir Acercaros bien al del tiempo Porque si os acercáis Os salís del dungeon Y ya no está el gorrito Lo hemos gastado ¿Vale? Si tuviéramos la mascota De recursos rápidos La sacaríamos Que yo no la tengo Pero imaginemos Que es esa Le damos al tiempo Y ya vamos A las salas correspondientes Yo hago un registro Buscando la mina de oro Siempre lo primero Que busco Hago un repasito Por aquí no está Pues a otra sala Me voy a la que voy a Estar menos tiempo Que tomates por ejemplo Que en mi caso Lo que busco Hay poquitos Así que me vengo Directamente a la sala De los tomates Que en un momentito Me lo he recogido Yo cada uno Que se lo ponte Como pueda Yo lo hago Conforme lo más rápido Que he visto Que me sale bien Conveniente a mí Aquí por ejemplo No estoy viendo minas de oro Así que la mina Tiene que estar En la sala de los minerales No hay minerales Me lleva algo Que no debía Eso porque no apunta Con el cursor Y apunta a algo Que había al lado Aquí con más relax Los paladines Y tal Que hagan este dungeon Pero tiene más fácil Porque con el ratoncito Le da el material Y ya está Ya no sé No hay equivocación alguna Pero los DP En modo de combate Aquí no hay nada más Nos vamos Pues tenemos que hacerlo Apuntando con la mina Y como te equivoques Coge el material Que hay al lado Y ya has perdido Ahí un par de segundos A ver Técnicamente Tiene que haber una mina Pero puede pasar Que no haya salido Sí, sí, sí Aquí está Vamos a por el oro Tascalingote de oro Eso es un oro Ahora Se lo tiráis a un NPC Un General Merchant O cualquier Tienda esta Que se ve con una bolsita Y os da Un oro completo Y el resto Es pues picar Los materiales Que nos interesa Más de lo mismo ¿Qué ha pasado? Me dio algo Que no debía Muy mal Muy mal Es que hay que esperar Un microsegundo Ahí Para que se accede Un recurso Encima del material Y a veces Voy tan rápido Que no No le doy tiempo Y cojo el material Que hay al lado No no Entonces No 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 o setting Ya me lleva algo indebido No me da tiempo No me da tiempo Bueno, pues nada Lo siguiente es retirar la pet Para que no se gaste Y nada, salir para afuera Y listo Y así como se encuentran los Dungeon resources Nos vamos al teleport para salir Hay veces que este hombre se buguea Y por más que intentamos hablar No nos saca conversación Yo lo he solucionado de dos formas Una, deslogueas, vas a personajes Y vuelves a entrar y apareces fuera en el territorio Opción número dos Te vas muy lejos, por ejemplo, al fondo de aquella habitación Regresas para acá y vuelves a intentar hablar con él Y a veces Te habla Pero si estáis muy desesperados Simplemente salís a personajes Volvéis a entrar y estáis fuera del dungeon Y con esto hay un bizcocho Pues ya está hecho Ya sabéis cómo encontrar y utilizar los dungeon resources Para conseguir materiales masivos Yo, por ejemplo A ver si eso no me mata ningún rojo Que estoy en zona de rojos Rojos para mí Yo soy roja para ellos ¿Veis? Pues me voy consiguiendo mis materiales Que ahora mismo tengo el inventario Que, madre mía Hace falta una limpieza masiva Me sacan menos tomate Un montón de roca Y así es como vais consiguiendo Si tuviera el inventario más limpio Pues me da espacio para muchos más Espero que haya quedado claro Que encontráis muchos materiales Y me matáis poco, por favor Que yo soy muy blandita ¡Hala! ¡Suelte!